Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas que hice en CVS esta semana. Las ofertas que hice son las ofertas que comienzan desde mañana diciembre 31 y terminan el sábado de enero 6. Hice activación temprana, queriendo decir que las ofertas que empiezan mañana en mi tienda las ponen temprano a partir de las 4 de la tarde. No todas las tiendas hacen activación temprana, así que tienen que revisar en su tienda para ver si su tienda los hace. La primera oferta que hice fue de los Nivea Body Wash, están a $2.99 en precio de oferta. Hay un cupón de $4 en la compra de dos Nivea Body Products que expira mañana que es diciembre 31, así que si quieren hacer esa oferta solamente la pueden hacer el domingo 31. Por los dos fue $5.98, usé el cupón de $4 en la compra de dos, haciendo mi total $1.98 o $0.99 por cada uno que me parece una excelente oferta. Ahora, si tienen algún cupón personalizado para Body Wash, les saldría más económico o hasta gratis. La siguiente oferta que hice fue del detergente Purix, está en el precio de oferta por $2.99 y cuando compras uno te devuelven $2 en Extra Care Buck. El límite de esa oferta es $1. Hay un cupón que está disponible para imprimir en Coupons.com de $1.50 en la compra de uno. Utilicé ese cupón, luego de ese cupón me salió a $1.49, pero recibí los $2 de Extra Care Buck, haciendo mi total una ganancia de $0.51, que me parece una excelente oferta. La siguiente oferta que hice fue de los Nut Bars. Estos están a compra uno, el segundo te sale a 50% de descuento. En mi tienda este está a $1.67 y el segundo me salió a $0.83. Por los dos fue $2.50. Tenía un cupón de CVS de $2 en la compra de dos Nut Bar, Chael Mix o cualquier nueces. Luego de ese cupón fue $0.50 por los dos o $0.25 cada uno. Y la última oferta que hice fue de los Hershey's. Originalmente quería comprar Hershey Gold porque hay un cupón de compra un Hershey y el Gold te sale gratis. Sin embargo, mi tienda ya no estaba disponible. La oferta de Hershey's es que están a $3 por $3.00 y cuando compras $3 te devuelven $1 en Extra Care Buck. Compré los $3, me devolveron el dólar de Extra Care Buck, haciendo mi total $2 por las tres barritas. No es la mejor oferta, pero si tienen el cupón de compra uno o uno gratis y su tienda tiene el Hershey Gold, pueden hacer esta oferta. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like si quieren continuar viendo videos en español y los veo en el próximo video. Bye.